a que conozcamos un poco más de Francia Márquez, la nueva vicepresidenta de los colombianos. Francia Elena Márquez Mina es hija del pueblo negro raizal y palenquero, nacida el 1 de diciembre de 1982 en la vereda Yolombó, ubicada en el municipio de Suárez, departamento del Cauca. Después del bachillerato, empezó sus estudios como técnico en agropecuaria del SENA y luego entró a derecho en la Universidad Santiago de Cali, teniendo como principal motivo formarse en el proceso de comunidades negras para defender sus territorios. Márquez se ha caracterizado en su activismo por el medio ambiente y los derechos de su comunidad negra. Su formación y compromiso la han llevado a convertirse en una líder social con reconocimiento nacional e internacional, en la que inició desde los 13 años. Como resultado de su labor, en 2015 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2018 el Premio Ambiental Goldman, considerado el Nobel Ambiental, y en 2019 fue reconocida por la BBC de Londres como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. También ejerció en 2020 como presidenta del Comité Nacional del Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia. Siempre se ha caracterizado en liderar la lucha por los derechos humanos de su pueblo afrodescendiente. Su más reciente logro fue convertirse en la tercera precandidata a la presidencia de la República, más votada de 2022 con más de 800 mil votos, impulsándola para hacer la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y convertirse hoy en la primera vicepresidenta afro de los colombianos.